No hay conversaciones con diputados individuales y espero que el líder del segundo partido atienda la llamada de quien ha ganado las elecciones y líder del primer partido político en nuestro país, que es el Partido Popular y que es Alberto Núñez Fijo. Esa es la vocación que tiene el presidente y eso es en lo que va a trabajar y para lo que va a caminar. Y, además, es que cualquier otra opción es absolutamente descabellada. De lo que estamos hablando es que la otra opción de cara a una posible investidura son más de 20 partidos políticos y, además, donde cada uno ya está diciendo que sube el precio, se habla de independencia, se habla de referéndum, se habla de autodeterminación, se habla de pactos de los que no se puede decir públicamente en qué consisten. Y, en definitiva, para que pueda haber otra opción a la investidura de Alberto Núñez Fijo, pues estamos poco más o menos cambiando la capital de España, que dejaría de estar en Madrid para pasar a estar en Waterloo.